Me escondimos frente a frente sin poder decirnos nada Con la voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás Sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Y así suena el pócar de haces, no más así, primo Subimos frente a frente sin poder decirnos nada Con la voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás Y sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te quiero tanto mi vida que no puedo más